Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra y soy artista en henna. Hoy vamos a hacer un paso a paso de un tatuaje corporal a un costado, es como una especie de flor de loto, entonces pues nada, espero les guste. Bueno, entonces vamos a empezar por la parte central de la flor de loto para hablarles un poco sobre qué significa este tatuaje, pues digamos en la India dicen que las flores son más como un símbolo de felicidad, de alegría, entonces en los matrimonios por lo general hay flores en sus tatuajes. Lo chévere de esto es que como es un arte tan efímero, entonces uno puede explorar con los diseños que uno quiera y pues puedes probar todos los tatuajes que se te ocurran. Los primeros días él va a soltar tinta, entonces pues lo recomendable es como secarlo rápido para que ellos pues de cabaño, para que él no te manche. En estos tatuajes eran como las joyas o pues son las joyas que ellos usaban para estos eventos, pues estos tatuajes también significaban buena suerte, entonces en fechas muy importantes ellos lo hacen, es como un signo de buen agüero. Vamos a empezar a hacer los pétalos que están abiertos de la flor. Vamos a repetir la secuencia de líneas que habíamos hecho antes. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Es como que es una flor muy simétrica, entonces es como repetir los pasos. Lo mismo que se hace un lado, se hace al otro. Vamos a empezar. Bueno, digamos que este, estos tatuajes lo más usual es verlos en las manos, pero pues aquí la idea era mostrarlos que no solamente se pueden llevar en las manos, sino en cualquier parte del cuerpo. Como les digo, pues lo importante es el cuidado que ustedes tengan con ellos. Vamos a hacer otros dos pétalos. Como les digo, repetir lo mismo al otro lado. Como les digo, repetir lo mismo al otro lado. Ya para terminar la flor vamos a hacer el último pétalo caída para terminar con una especie de amuleto. Vamos a hacer un pétalo caída. toda la flor. Es preferiblemente hacer líneas gruesas para que el tatuaje dure más, ya que las delgadas no absorben tan bien en la piel. La ajena, digamos, cuando se comete un error o algo así, no es tan fácil de borrar, pero con alcohol, cuando está así fresca, puede ser más fácil de retirar. Igualmente, cuando el tatuaje ya está finalizado y de pronto lo quieres quitar, también puedes usar alcohol para esto. Acá vamos a hacer el amuleto que les decía. ¡Gracias! 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 Les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Natural Gena Ink, ahí van a poder encontrar diseños como estos. y más, digamos, que contemporáneos, no tan Mendy. y más y más. Para terminar vamos a hacer acá como una piedrita. El momento en que ya se comienza a secar se empieza a levantar una capa para que después ya no quede así como en relieve, sino la tinta que adhería a tu cuerpo. Antes de terminar quiero recordarles a todas mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como naturalgenainc para ver más de mi trabajo y espero les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!